Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. En este nuevo video vamos a hablar de un tipo de cascos en específico, ya que si no sabían, en el mercado existen muchos estilos de cascos, no solo del estilo de ciclismo que estamos haciendo, sino en el tipo de tecnología. Por eso hoy vamos a hablar de cascos con MIPS. Para los que no saben, las siglas MIPS, M-I-P-S, significa Multidirectional Impact System. Lo cual quiere decir que es que hace muchos años, antes, en donde hemos conocido los cascos de toda la vida, siempre fueron diseñados o se le hicieron pruebas con golpes de un solo estilo. ¿A qué me refería? Si nos poníamos a ver los estudios que hacían en los cascos, era que colocaban un maniquí en donde caía de frente y verificaban y estudiaban la absorción del casco, pero siempre en una sola dirección, una dirección lineal. Pero lo que no se daban cuenta es que la mayoría de accidentes eran primero en diferentes direcciones y muchos en sí eran en diagonales, lo cual creaba una rotación en la cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Al siempre ser estudiados de frente, pues en sí era un estudio casi nulo, ya que la mayoría de accidentes siempre llevan a ocurrir de forma lateral. Por eso comenzaron nuevos estudios en donde los nuevos estudios en sí comenzaron a analizar golpes en 45 grados, lo cual era algo mucho más común, ya que cuando nos cademos no nos vamos a caer totalmente de frente, sino que nos vamos a caer de lado. Y se dieron cuenta que la rotación de la cabeza que había, pues era mucho mayor, lo cual pues cascos en la antigüedad o la tecnología anterior no soportaba o pues el casco hacía de soporte y cuidaba esos golpes, así que decidieron crear este nuevo sistema llamado MIPS, el cual en los últimos años se ha vuelto extremadamente popular. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que no solamente bicicletas de ciclismo contienen esto, de esquiar, para el trabajo, de construcción, para cuando pues montes caballo. Pero este sistema lo estamos viendo en todo el mundo. Si no estoy mal, MIPS ya se encuentra en más de 100 marcas de diferentes compañías y de diferentes deportes y hasta, como ya lo dije, para atuendos de trabajo. Así que MIPS se ha vuelto para muchos su tecnología preferida a la hora de hablar de protección. Primero, ustedes se les preguntarán, oye, sí, yo quiero ir a comprar un casco, pero ¿cómo se dice si de verdad viene con MIPS? Muy fácil, nos vamos a encontrar que la mayoría de los cascos nuevos va a venir con un logo, como podemos ver. Ahí dice MIPS, M-I-P-S, en donde inclusive en la marquilla nos dice que pues está hecho de un layer, de una capa de fricción baja. Obviamente que hay ciertos estudios que verifican que esta capa ha mejorado o en sí cubre más que simplemente tener un casco normal. Y es que si nos damos cuenta dentro del propio casco, no sé si lo alcanzan a ver, acá adentro dice MIPS, y básicamente si nos ponemos a mirar y hacemos un poco de movimiento, nos damos cuenta que pues en sí hay movimiento laterales dentro. ¿Y qué significa eso? Y es que esta capa, primero, no está 100% sujeta al casco y tampoco está 100% sujeta a nuestra cabeza. Es una capa intermedia que si llegamos a tener un golpe, básicamente se va a mover con nuestra cabeza, evitando o cubriendo básicamente esos golpes laterales y asegurándose que cuando tengamos un golpe, no lo reciba nuestra cabeza, sino el propio casco. Como ya lo dije, en sí, este casco se centra en reducir esos golpes direccionales que no sean simplemente lineales, sino que están en ciertos ángulos, nos va a ayudar a cubrir. Y te preguntarás de pronto, ok, ¿de dónde viene esta tecnología? Ellos nos cuentan, obviamente yo no soy un experto, que básicamente entre el cráneo y el cerebro nos encontramos con un líquido especial en el cerebro. Y es que en sí, MIPS se basó en el LCR, en sí, para los expertos, yo no soy ningún experto, pero en sí, entre el cráneo y el cerebro se encuentra un líquido de cerebro que muchos lo conocen como el líquido cefalorraquideo. En sí, este líquido tiene muchas funciones, pero una de ellas es en cuestiones de protección del cerebro, el cual es una capa muy delgada, un líquido, que va a estar siempre en movimiento y si nos notamos o si nos damos cuenta, en sí MIPS cuenta con la misma tecnología, es una pequeña capa que va a estar en movimiento ajustada a nuestro cráneo en sí, el cual si nos movemos o si tenemos un impacto se va a mover con nosotros, lo cual, entre comillas, tiene una mayor protección o está sosteniendo mejores ángulos en el cerebro en vez de un casco que si tú te mueves se va a quedar quieto así tengas galpes diagonales en la parte de atrás. Así que es una tecnología que nos hemos dado cuenta que ha crecido, que en sus principios, hace cinco años, cuando por primera vez yo lo vi, en sí no se entendía muy bien, pero al ver que ha trascendido a deportes, a diferentes deportes y está en todas las marcas, siento yo que es un casco o un tipo de tecnología que deberíamos estar analizando si queremos comprar algo con la mejor protección. Al igual que como un tipo de casco normal, viene con varios ajustes, así que digamos esta talla media larga se le va a ajustar a varias personas, como podemos ver, acá viene con el logo de MIPS que nos asegura que es 100% verificado con MIPS y obviamente dentro del casco también dice que viene 100% con MIPS. No solamente existe una sola línea de MIPS, existe el MIPS SL, el MIPS Air, si no estoy mal, básicamente están diseñados para el tipo de sistemas que utilizamos, de pronto en un sistema de cascos de bicicleta de ruta queremos mayor ventilación, entonces el MIPS Air va a ser lo más como para ti o de pronto queremos algo mucho más ligero, como ya les dije, dependiendo de la tecnología en la que venga su casco nos vamos a encontrar con diferentes estilos de MIPS pero en sí todos van a cumplir la misma función el cual es proteger tu cabeza de golpes en dirección diagonal lo cual en cascos anteriores esto no se cumplía. Al igual con esta tecnología nos vamos a dar cuenta que sus precios en los cascos van a aumentar un poco, no va a ser un precio de locos, hace años, hace 5 años cuando esta tecnología por lo menos llegó a mis manos era un poco más costosa que el resto, nos encontramos con un casco normal lo podíamos encontrar desde los $50 uno básico pero el primero en la línea de MIPS comenzaba desde los $150 esto ya ha cambiado ahora desde los $60 a $70 nos encontramos con tecnología MIPS lo cual se agradece bastante ya que en sí estamos ampliando el mercado y estamos haciendo que todo tipo de ciclista pueda contar con una gran seguridad. Cuéntenme, ustedes ya conocían de este sistema MIPS? Al igual no es el único sistema o tecnología de protección que existe allá afuera en el mercado, si están interesados en otro sistema acá les dejo otro video en el que hablé de otro sistema el cual me llama mucho la atención y en sí como les digo existen demasiados en el mercado si ustedes conocen alguno el cual no he nombrado déjenme en los comentarios y cuéntenme cuál es su favorito y si de verdad creen que MIPS vale la pena o simplemente es un derroche de dinero si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye